¡Joder, quiero cabrón, papá! ¡Ey! ¡Mano, mano, 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 mano al río! ¡Ey, ey, ey! ¡Como dicen! ¡Tres, dos, uno! ¡Chao,hao! Si contribuyo y te fluyo siempre en el palante Cuando yo construyo algo bueno salgo adelante Tú eres un suarzo, me transformo en diamante Vení con una galena, un puerco, un maleante Un puerco, un maleante, tú sabes yo que le escupo Tú eres un diamante pero hoy día el rapio es bruto No te silences ni te mató al nene Buenas tus boleras, el arroba te a J.H.L. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Tres, dos, uno! Si hables de mis boleras, esas weas a mí me emperran Pa' que entiendan compañeros que los plato de ramera Si weas mis boleras, tengo que representar guerra No voy a ir nunca a mi tierra Me cago en tu tierra y en tu crío De verdad que busco un desafío Hacete así que soy un pecho frío No eres un diamante bruto en tu nivel Como chique parado al lado mío Al lado mío, tú sabes, la rima aquí es poca Tú eres pecho frío, hace rato que se nota Este es un canalla Se nota desde que a la vez venido siempre drogado a la batalla Te cagáis vos en mi tierra Te cago en guerra mera ¿Cómo te cagáis si todos vivimos en la misma esfera? ¿Te quedó claro o querés cuenta clara? Pa' que entiendan compañeros, disparo, palazo a la cara Palazo a la cara, palazo de más cara Siempre al frente Cuando tengo estilo fino lo tiro en el continente Soy un asesino, giro siempre más presente En la misma tierra hay una vida diferente ¡Ey! 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 ¡Cámoneres mi papá! 3, 2, 1, tiempo que te culpare, que te culpare, tú sabes que en esto estoy pene en flujo, que te acabe que empate la fútula en tu corazón, que no te llevo y manteniendo, tú dispara y bala, tú dispara argumento, una te mata y la otra te queda doliendo. ¡Toma! 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 ¡Ya cabros! ¿Se dieron cuenta que dentro de acá se alumbran de todo, pero al final echar todas las manos y un abrazo? ¡Eso es lo que cuenta! ¡Así que! ¡En! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la llega Stález! ¡Ah! ¡Adiós aplausos para los productores también! ¡Adiós!